El día de hoy llegamos hasta el Museo de Dolores Hidalgo de José Alfredo Jiménez para conocer un poquito de su música. Acompáñame. Al paso del galope y las canciones del mariachi guanajuatense terminamos en la casa del cantautor oriundo de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Hablamos del reconocido José Alfredo Jiménez. Casa que se convirtió en un museo que hoy alberga la memorabilia como discos, sombreros, trajes de charro y líricas de su puño y letra. Y aunque el patio de la casa te lleva a viajar a la memoria del autor, vaya sorpresa que nos llevamos nada más entramos a la primera sala, pues portaba el sello celayense por excelencia. Hablamos del cuadro al óleo sobre lino del admirable pintor celayense Octavio Ocampo, creado expresamente para la casa del Museo Compositor Mexicano. Ya en las salas pudimos admirar parte de su infancia, la interrupción de sus estudios y el acercamiento con la música. ¿Te lo imaginas de chiquito cantando por estos pasillos? ¿O qué tal tarareando por la hermosa cocina adornada de talaveras? No sé ustedes amigos, pero en esa cocina a mí sí me dan ganas de cocinar. Y entrados en las salas y a medio camino fuimos testigos de sus primeras presentaciones, así como la llegada de su primera esposa Paloma Galvez. No está innegable de sus canciones más entrañables, y es que quien no ha escuchado y cantado Paloma Querida, seguro no sabe de canciones rancheras. Así que si vienes a Dolores, un imperdible es la casa museo de la leyenda que a través de sus letras profundas y acordes melancólicos, impactó en los archivos de la música y la cultura mexicana, convirtiéndolo en un ídolo, José Alfredo Jiménez. Como decía José Alfredo Jiménez, la vida no vale nada, aunque aquí, en Dolores Hidalgo, vale la pena vivirla. ¡Gracias!